Oh, 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 todo el mundo a la pelea Oh, 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 esto quiero yo Cristo viene ya, brillando como el sol El cielo lo verá, declara hoy El año del Señor, desde el cielo llegó Gracias a Dios Días honestos del día Declaran palabra de Dios Días también de Moisés Tu siervo justicia reinando otra vez Ya que libremos batalla Hambre, tristeza y dolor Se oyó una voz del desierto Clama, prepara el camino Señor Cristo viene ya, brillando como el sol El Señor lo verá, declara hoy El año del Señor, desde el cielo llegó Gracias a Dios These are the days of the lion Preparing the work of the Lord And these are the days of your servant Moses Righteousness being restored And these are the days of the harvest The fields are what in the world And they are the labors in your vineyard Declan the world of the Lord Shining on the clouds Shining on the clouds Riding on the clouds Shining like the sun Shining like the sun At the trumpet's at your voice Hear out to believe I'm a sign to salvation Let the trumpet's at your voice A voice Hear out to believe How does science kill salvation There's no God like Jehovah There's no God like Jehovah Hey There's no God like Jehovah There's no God like Jehovah There's no God like Jehovah It's even good to you There's no God like Jehovah Did he bring you to Jehovah There's no God like Jehovah There's no God like Jehovah No one like There's no God like Jehovah No one like There's no God like Jehovah 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 ¡Señor de la Jehová! ¡Señor de la Jehová! ¡Vamos a ir! ¡Como clap your heads! ¡Como clap your heads! ¡God's been good to you! ¡Como clap your heads! Dime, why, where there's no way, at the open doors for you Come on, clap your hands, entiendete Cristo quiere ya, brillando con el sol El Señor no verás, preparará hoy El año del Señor, desde si oye con la salvación Can anybody say, has he been good to you? Did he bring you through? No one lies, no one lies There's no God like Jehovah No one lies ¡Suscríbete al canal!